hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde del domingo en la carretera nagua san francisco específicamente en la comunidad del bombillo de villa arriba que terminó en la galería de una vivienda el vuelco de una yipeta dejó como resultado dos de sus ocupantes lesionados y otro salió ileso según el reporte preliminar del cuerpo de bomberos de este municipio el conductor del vehículo marca honda modelo crv de color gris perdió el control y terminó impactando la vivienda los heridos son el chofer y el copiloto el primero es un adolescente de 15 años el cual está ingresado en el hospital traumatológico profesor juan vos del pino en la vega en estado delicado de salud por otro lado el copiloto está en centro de salud de san francisco a consecuencia de fractura en un brazo y una pierna según reveló una fuente los tres chicos residen en el distrito municipal las taranas paramédicos del sistema de emergencias 911 en conjunto con miembros del cuerpo de bomberos socorrieron a los afectados y las trasladaron a un centro de salud por otro lado residentes del municipio castillo fueron sorprendidos durante la madrugada de este domingo con la lamentable e inesperada pérdida física de un joven llamado gerardo martínez quien fue alcanzado por la muerte tras verse este involucrado en un trágico accidente de tránsito el suceso ocurrió específicamente en la comunidad de yaiba de esta provincia duarte justamente cuando el ahora obsciso regresaba a bordo de su motor desde las taranas en villa arriba los datos que compartieron algunos testigos en relación con este trágico suceso fue que el martínez quien también era conocido como gerardito había perdido el control de su motor lo que lo había llevado a impactar a toda velocidad contra un poste del tendido eléctrico en los alrededores de la ubicación citada toda la comunidad castillense lamenta este final tan terrible para un joven que consideraban como un muchacho empático quien prestaba servicios como pintor y desabollador de vehículos